El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 13 de San Lucas. Nos habla Cristo con comparaciones. Nos dice que el reino de Dios se parece a la semilla de la mostaza. Y nos dice que se parece también a la acción de la levadura sobre la masa. Con estas dos comparaciones, ¿qué quiere decirnos el Señor? Señor, evidentemente una línea de interpretación es que lo que parece pequeño y despreciable llega en algún momento a volverse grande, considerable y de gran importancia. Así, por ejemplo, esta semilla minúscula de mostaza puede llegar a adquirir el tamaño de un arbusto suficiente en su tamaño y en su vigor para acoger a las aves, los nidos de las aves. O también la levadura que parece casi despreciable, sin embargo produce un cambio que es sumamente profundo, sumamente notable. Así que, tal vez la explicación va en esa línea. La predicación, la acción de Dios, al principio puede parecer muy pequeña, pero llega a tener un efecto considerable, incluso hasta ser capaz de acoger a esos nidos, quizás una manera figurada de hablar de las distintas instituciones y de las distintas expresiones consolidadas del amor y de la fe a lo largo de los siglos. Me gusta, sin embargo, completar esta idea de que lo pequeño se vuelve grande, me gusta completarlo con un pequeño, también un pequeño dato, una pequeña observación. Fíjate que este grano de mostaza que ya era pequeño se vuelve invisible antes de volverse grande. O sea que la secuencia completa es de lo pequeño a lo invisible, de lo pequeño a lo oculto y de lo oculto y que también es invisible a lo realmente grande. La secuencia completa parece que no es en dos pasos, de lo pequeño a lo grande, sino de lo pequeño a lo invisible y de lo invisible a lo grande. Algo parecido quizás sucede con el caso de la levadura. De lo pequeño a lo invisible. Uno no puede encontrar dónde quedó la levadura. De lo pequeño a lo invisible y luego de lo invisible a lo grande. ¿Por qué destaco esto? Porque cuando uno dice de lo pequeño a lo grande, uno se puede imaginar como una línea ascendente, como el que va subiendo por la cuesta suave de una montaña ideal. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, de lo pequeño a lo grande. Pero resulta que el crecimiento del Evangelio no es una línea tan fácil, no es una línea tan sencilla. La verdad es que es una línea bastante quebrada. Y eso es lo que describe ese término nuevo que hemos introducido. De lo pequeño a lo invisible. Y luego sí, de lo invisible a lo grande. Como Cristo, la existencia de Cristo, la vida oculta de Cristo, incluso la gente que le rodeaba, pecadores, gente de mala fama, la vida de Cristo en ese sentido era pequeña. Parecía casi despreciable. Pero de esa vida, pequeña ante los ojos del mundo, se pasa a lo invisible. Es decir, es el anonadamiento, es el abajamiento, hasta literalmente salir de nuestro horizonte visual. Porque muerto en la cruz es puesto en el sepulcro. De lo pequeño, de una vida dedicada a los humildes, a lo invisible, en la cruz y sobre todo en el sepulcro. Pero luego del sepulcro, entonces vendrá la grandeza. Y esa grandeza es la que aparece en la resurrección. Así que la secuencia es interesante. No es una línea tan suavecita como la imaginábamos. Es más bien de lo pequeño a lo invisible, de lo invisible a lo grande. Y pasar por lo invisible es algo así como morir a nosotros mismos. Pasar a lo invisible es entregar incluso nuestros mejores sueños. Pasar a lo invisible es estar dispuestos a compartir la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solo los que entren por ese camino podrán experimentar finalmente Este es el Señor, este es el Rey de la Gloria.